hola a todo el mundo gente bienvenido a un nuevo vídeo para el canal de jurassic world de game, he querido subir este otro episodio de jurassic world de game para conseguir como le cuesta para intentar conseguir el dodikudus a ver si puedo a ver, dodikudus, nos quedamos en una vez, lo conseguimos a ver, a ver este y dos de cuevas dos de cuevas, vale, ya está con esto deberíamos ganar, o eso espero a ver y conseguimos ganar otra cosa ahí van a sacar el cristal medius a ver, no, mierda han matado a la indios albis, mala suerte y todo, a ver hago todo crío y lo mato, ahora me va a atacar el de cueva y me va a dar el pecho a la higiene a ver voy a hacer un corte, un segundo bueno gente, el huerto que me están llamando a ver con este ya acabo, con el graco saurus me tienes que enfrentar al último que fueron muy liando, aparte le he tirado todo, me voy y si me atacas con 3 tengo raza de ganar 1 uy, mal asunto no mal asunto, pero me lo voy a jugar me lo voy a jugar me lo voy a jugar y vale, ya vamos a hacer Dodikudus gente, a ver como vamos a hacer esto que no me apetece ver lo de la victoria me apetece ver Dodikudus no queda a ver se carga Dodikudus se cuesta muy poco hacer el proceso de incubación mira, a ver ahora esto, voy a recoger las monedas y incubar pues no me llega y aunque me llegara no me iba a gastar mierda no no me iba a gastar esto a ver eso es un vídeo un poquito más corto porque tengo que hacer una cosilla a ver una cosa a ver por un gallinimus vale pues vamos a poder ver al Dodikudus y bueno más que un corte voy a hacer luego más que me condicioné que el microcortuja sería un corte y vuelvo enseguida pero vamos a alimentar primero el Dodikudus vale para que veis la animación de comer no podéis ver y si hacemos si hacemos esto este es mamífero la cola sabemos los antepasados de los armadillos modernos mide metro y medio y alto tiene una cola con pinchos que utiliza como una masa y voy a hacer un corte y enseguida vuelvo vale gente bueno gente ya ha vuelto que tenía que sacar a mi perrillo y ya ha vuelto pero vamos a ver ahora el Dodikudus ya lo he incubado aquí está incubando lo que es el familiar del Dodikudus por decirlo así os lo voy a enseñar a ver dónde está aquí está el Dodikudus normal y este es creo que os lo enseñé el Dodikudus lo que no entiendo si es coberna porque está en un desierto voy a poner desierto sabana también no sé por qué que se me parece ser la animación de un Anquilo más o menos la animación espacial es del Anquilo y un Staraptor un Staraptor a ver ah no he oído el dinero a ver a ver me busqué de vuelta a casa a ver no sé he sacado una de teléfono pero parece bastante temer chacada no sé si funcionará solo hay que un modo de averiguarlo hola se me oye no puedo hablar como una persona normal que aún hasta en mitad de la cera no sabes como sé que me avergüenze compras y edificios nuevos vale no 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 se me clase no se me clase por dios hola se me queda colgado el juego ya he huerto después de que se me colgara el juego ya he huerto a ver tenía que comprar siete edificios nuevos y ahora no 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 ya lo hemos visto esto que es a ver el fusión fusión se atroce un tercio se atroce un caníbal más fero que ambos joven una cara tiene tiene una cara de anfibio que no puede ni con ella edificio edificio aunque el edificio no se va a colocar en tanto ya que tiene que construir eso a ver no se ve una manera de hacer esto a ver colocar la primera ronda a ver a ver a ver a ver y así poniéndolo a ver voy a hacer corte hasta que tengo vale he puesto los edificios ahora me toca lo que son las fuentes esto obviamente se construye al instante a ver a ver cuántos eran siete vale pues con este son cuatro a ver me falta uno me falta uno me falta uno me falta un acabado la misión la más fácil de todo la toy eh dado día vamos no pierdem el tiempo la línea es intel in 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 qué palabra es esta indirisible y he encontrado un edificio en el que podemos quedarnos edificio eso está cerca del parque podemos volver a ver a la tía ese se pone en marcha niños mucho cuidado no bajin la guardia vamos a por vosotros eran SAY estaban hablando con ellos por teléfono pensaba que los teléfonos no funcionaban eso creo sin más o menos y está claro que no todos los teléfonos Si hay teléfonos que funcionan en Isla Nubla De que no sabemos nada Quiero que den con él Ya no se oye nada No sé por dónde empezar Coge una pala y empieza a desenterrar cables No sé en cuanto a manera de... Con un 25 de bonificación básicamente A ver ¿Alto con 5 edificios? Sí Tengo que conseguir 500 A ver si todo el dinero De lo que me sale de edificios por igual Tengo más ADN Para clonar a mi pro dictador Pero no lo voy a hacer Porque si yo me voy a quedar fino Y con fin no quiero decir que me voy a quedar sin No quiero ver el Dilophosaurus Y ya tengo el Dilophosaurus El Dilophosaurus lo voy a enseñar y todo Los híbridos más fuertes que tengo en el parque son Bueno está el Dilophosaurus Bueno está el Dilophosaurus Bueno está el Dilophosaurus El Dilophosaurus que lo conseguí en un torneo Ahora si eso es que tiene Plotocluma o Pluma se podría decir Luego está el Indominum 3 Este es el segundo carnívoro más fuerte Es la animación del Espinosaurido cuando le pegan una hostia Y de otro carnívoro más fuerte es el Dilophosaurus Que tiene la misma animación que el Dilophosaurus Que tiene la misma animación que el Dilophosaurus A ver Y de amplio más fuerte Tengo el Prestosuchus Aquí tengo el Metironichus que lo enseñé en el episodio de ayer Ya le pino el Rastor aquí Todo se ha evolucido a unos años 40 Un momento a ver si puedo A ver Eso vale a veces para ver si se me queda luego como No sé y se me recuerdo ahora lo de las pantallas O Yo lo vi Yo me hice vídeo De fondo de pantalla Mira creo Creo que sí No sé Si hay comentarios como ellas Que no me acuerdo ahora mismo Voy a vender a todos los laberintodontios Tener cuidado porque como me salga el 9 y 40 No responde Y vender Ahora lo que voy a vender es un Majungasaurio Que me da bueno A ver Mucha pena No Esto no es Lo que quiero yo Me la quería Hago un corte El siguiente Que tengo que hacer un pequeño corte Voy a poner aquí A otro incubándose Aquí va por 10 Y voy a hacer otro corte Porque Tengo que ir Me parece que me tengo que ir He vuelto ya gente Que tengo que hacer una cosilla A ver Voy a hacer esto Por favor No te me clases ahora Bueno Vale A ver Voy a poner en la ganga Y ya está Vamos a ver Cómo sale Entiendo que me cargo El ultra Y muere Muy bien A ver Osteri Ahí está Lo bloqueo Pero eso no pasa nada Porque Con el ataque con 2 Está perdido El ataque con 1 Igualmente está perdido Y por lo que toco control Entonces está más perdido Que no Y con esto Gano La batalla Me voy a hacer esto Que si no sale de portada En el vídeo A ver No cargará No cargará No que ni en serio Si es de muy raro En la pelea Es que diablo Sale un mardito Un mardito Gondosaurio Un mardito Un mardito Mucho Un mardito Un mardito Un mardito Un mardito De peine De fin De fin La de El víbore y esto a ver es lo que cuánta comida nos toca no nos ha tocado mucha no bueno eso sí si es un torneo de de seratosauri intentaré conseguirlo para conseguir ir el carnívoro no puedo poner el nombre provisional el seratosinosaurus el seratosinosaurus o el terisinos no todosaurus algo de eso lo llamará el serat el seratinosaurus me da mi que ese nombre va a ser a ver un desinfección vale al menos aquí se han relajado a ver a ver la ventaja me voy a jugar que se cree que es bloqueada si se lo he creído lo dejo tembrando pero bueno me voy a dejaros de fondo claro bien no a ver plosera leo prudor ya leo prudor vale pliosaurus el leo prudor el que se llama turno de la moneta sin que vorra voy a tratar de con uno para tocarlo No, a ver. En cuanto me maje, pues... A ver. Voy. Pues si no me ha bloqueado. vaya que mala suerte si me ataca no me va a atacar, me va a atacar con el plesiosaurus a ver mioclubon por aquí y ahí está me voy a quemar a suerte me voy a quemar, me voy a quemar 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 y que mala suerte me da a mi que esta no la ganamos la verdad me da a mi que no no, no la vamos a ganar no voy a dejar el video por aquí creo que haya gustado si ha sido un comentario dale a like compartidlo y hasta luego si ha gustado no lo hagas ah